Más de un millón de personas vive de la actividad lechera en el país, y es que la leche es uno de los alimentos básicos en la nutrición del Ecuador. Entonces, ¿por qué fue que se desperdiciaron, que literalmente se tiraron a la basura cientos de litros de leche, supuestamente, esta semana en Cotopaxi? Marcos Villamar nos presenta el siguiente reportaje acerca de la realidad que vive el sector lechero, uno de los más importantes sectores productivos que tiene el Ecuador. Estas insólitas imágenes transmitidas esta semana, en donde se evidencia personas desperdiciando aparentemente cientos de litros de leche en Cotopaxi, han sorprendido al Ecuador, un país pobre que se da el lujo de derrochar un alimento considerado vital para la nutrición de las personas. ¿Pero qué sucedió? ¿Existe sobre oferta? Es decir, ¿producimos más leche que la que podemos consumir o vender al exterior, como algunos argumentan? ¿O se trata de una importación de leche en polvo, e incluso, según algunos, leche con suero, lo que estaría causando este supuesto excedente lechero? Fuimos a Machachi, capital lechera del país, para conocer más de cerca a este sector. Junto a Froilán Robalino, mayordomo de la finca San Luis, que posee alrededor de 100 vacas en producción de leche, entramos a la sala de ordeño tecnificado. La preparación para el ordeño empieza con una rápida limpieza de las ubres con agua, luego se la seca y se les pone una solución con yodo y alcohol. ¿Para qué sirve eso? Es un desinfectante de cada cuarta. Una vez desinfectada, se les coloca la pezonera, un extractor de leche eléctrico que acelera el ordeño. En menos de 10 minutos, 20 vacas son ordeñadas a la vez. Las ordeña a veces, dos veces al día, lo cual significa que pueden estar produciendo de 40 hasta 50 litros de leche en un solo día. Es decir, esta finca produce 2.500 litros de leche por día, un 20% más que el año pasado. Una vez que la leche es ordeñada, llega al tanque de almacenamiento, donde que la leche se mantiene a 4 grados centígrados. ¿Muchas? Sí. Esa es la temperatura normalmente donde ya no existe proliferación de bacterias y conservamos la leche de la más alta calidad. Es decir, la tecnología permite hoy que se produzca más que antes. Con los primeros rayos del sol, llega el camión refrigerado, recolector de la empresa que compra el producto en la hacienda. El ordeño está por terminar y los últimos litros de leche salen de las vacas para llenar el tanque frío. Ángel Barreiro recoge primero una muestra para analizar la cantidad del producto en la empresa. Lo hace higiénicamente con guantes y con una funda estéril para evitar la contaminación externa. Luego se verifica que la leche no esté agria o cortada, por lo que se mezcla con alcohol. Si no se corta, está apta para ser cargada en el camión. Mire, la leche ni se corta, no tiene ni un pedazo de cortado. ¿Cómo se ve que la leche está cortada? Aquí se hace como unos trocitos de queso. ¿Qué pasa si la leche se corta? ¿No le compran todo? Ya no vale, se corta todo el tanque, ya no vale la leche, no podemos llevar la leche a la empresa que procesa. ¿Qué significa si la leche está ácida? ¿Es una leche que ya no es apta? Es una leche que no es apta para el consumo humano. ¿Por eso aquí cuánto más o menos le están pagando por litro? Unos 50 centavos. Más por la calidad. 50 centavos por litro de leche. 11 centavos más que el precio fijado por el gobierno, que es 39 centavos. A esta hacienda le pagan este precio por litro porque su producto es libre de aftosa, antibióticos y tiene una cadena de frío. Es que para que se conserve la leche recién ordeñada es fundamental la refrigeración, pues se daña rápido si se mantiene el aire libre. Esto lo sabe todo productor, pero lamentablemente este equipo de acero inoxidable es muy costoso, accesible sólo para medianos y grandes ganaderos quienes tienen la ventaja adicional que las empresas envían sus camiones a recoger la leche en la propiedad. Otra es la realidad que vive un pequeño productor de hasta 50 litros de leche por día. Su única esperanza es que llegue pronto el intermediario, compre su leche y pague, ojalá, el precio justo de 39 centavos por cada litro. Y como ahora ha crecido la producción nacional, su leche ya no está bien cotizada e incluso hay veces en que ni siquiera se la compran. Según el MAGAP, existe un superávit de leche, es decir, sobreproducción, gracias a una política de incentivos productivos y no debido a importaciones de leche de otros países. Primero se fijó un precio de sustentación que ha permitido que el sector crezca y se han hecho otro tipo de medidas de fomento. Esto ha permitido que el sector se incentive, que el sector se una y empiece a trabajar fuertemente y se una a esta política de gobierno. La producción del año pasado en Ecuador fue de 4 millones y medio de litros. Hoy en día hemos crecido a 4 millones 600 mil, 100 mil litros diarios adicionales. En las haciendas serranas, donde se produce el 70% de la leche en Ecuador, se evidencia este crecimiento. Hay más terneros de pocos días de nacidos. Viven en estos corrales mientras son muy tiernos y se los alimenta como un bebé, con su propio tetero y con la misma dedicación que a un hijo. Mediante el uso de técnicas que reducen el área de pastoreo, se aprovecha el espacio. En este sentido, no se tienen que tumbar más bosques con el objeto de crear más pastizales, sino simplemente hacerles más eficientes en los espacios más pequeños, más cortos, pero de mejor calidad. Sin embargo, lo que hace falta es dónde colocar el excedente. Algunos vecinos producen menos, como Perú y Venezuela, por debajo de los 3 millones de litros diarios. Por lo que el gobierno ecuatoriano propone exportar a Venezuela, país que tiene un déficit de producción de 4 millones y medio de litros de leche diarios. Al haber crecido, no existe una absorción por parte de la demanda y todavía no se ha podido articular el mercado. El consumo anual de leche en Ecuador es de 100 litros por persona. La media sudamericana es de 150 litros. Mientras que Uruguay es el país que más consume leche en Sudamérica con 225 litros por persona. Nosotros lo que buscamos es que se consuman los 150 litros de habitante a año. Eso implica una producción diaria de alrededor de 6 millones de litros de leche. O sea que tendríamos un espacio para crecer la producción de leche de forma importante. Lo triste, lo lamentable, lo crítico sería que no tengamos producción, que no tengamos excedentes. Eso sería la pobreza absoluta del país. Perdemos gracias a Dios que tenemos excedentes, pero ahora hay que canalizar racionalmente esos excedentes. La única forma de salir del subdesarrollo de la pobreza es creando riqueza. Yo no conozco que un país salga adelante cuando hay pobreza. Hoy día tenemos excedentes y eso quiere decir que es un país rico. Un país rico que da la oportunidad al Grupo Gloria de Capitales Peruanos, productor de la leche andina para comercializar su producto fuera del Ecuador. Pero también se anuncian donaciones de leche para programas sociales. En este momento estamos haciendo leche para exportación a Venezuela, para el gobierno y también leche para un programa social. Para poder participar de la elaboración de leche de 200 ml para donación para niños que tengan problemas en el mapa de falta de nutrición. ¿Van a ganar algo así? No, no tiene ningún beneficio económico, pero sí tiene un gran beneficio social. Entonces, ¿por qué se realizó esta protesta? Según el Ministerio, estas imágenes no son actuales y el líquido derramado sería suero de leche. Era suero de leche que lo estaban haciendo, llamando la atención de que hay ciertas industrias inascrupulosas o industrias que no están legalizadas que están usando suero de leche en la producción. No se importó leche en polvo. La leche es un producto considerado básico en la nutrición de los ecuatorianos. Pero también el sector lechero es uno de los más importantes del país, ya que serían más de 300 mil los productores de leche en Ecuador y un millón y medio de personas dependen de esta actividad. Sin embargo, es un negocio dispara, donde existe una gran diferencia e inequidad entre las ganancias de pequeños y grandes productores. Y casi siempre son los intermediarios los que se llevan la mayor tajada. Por esto, aunque se diga que el sector lechero está viviendo un momento de bonanza que ha hecho que se produzca más leche que nunca en el país, ni los pequeños ganaderos ni el consumidor perciben hoy los frutos del boom lechero ecuatoriano. Sin duda se trata de uno de los sectores más importantes que tiene la producción ecuatoriana. Y es que casi todos los niños en el país desayunan leche. Pero cuán bueno es esto para la dieta, cuán necesaria es la leche, cómo se puede mejorar el rendimiento y el almacenamiento de la leche y sus subproductos. Seguiremos tratando estos importantes temas en los próximos programas. Y seguimos con la televisión. Volvemos en un momento más.